El antihéroe Deadpool pronto formará parte del videojuego Fortnite Battle Royale, y de una manera bastante importante, ya que los archivos filtrados han revelado una amplia gama de contenido que podría traer consigo este nuevo personaje, desde una nueva ubicación hasta nuevas skins y armas, y el día de hoy te traigo toda la información al respecto. Suscríbete en este momento y deja tu like, pues esta información no la encontrarás en ningún otro canal. Deadpool se ha relacionado con Fortnite desde el comienzo de la temporada 2, pues varios fans, tanto del videojuego como de dicho personaje, se sorprendieron bastante al verlo en el tráiler del pase de batalla, y después de semanas de desafíos y filtraciones, finalmente formará parte de este Battle Royale. Desde nuevas ubicaciones hasta las próximas armas, parece que el antihéroe se ha entrometido en casi todos los aspectos del juego, pues tal parece que primero nos ofrecerá una nueva ubicación, ya que parece que el yate pronto se convertirá en una nueva ubicación con el tema de Deadpool y con muchas referencias al personaje, cuyas cuales van desde una bandera que sostiene los pantalones del personaje, hasta una máscara de Deadpool en la estatua de Midas. Así que tal parece que el antihéroe pronto dejará su marca en dicha ubicación. Además, una serie de cosméticos centrados en Deadpool y cambios por tiempo limitado también se han filtrado, pues tal parece que la próxima skin de Deadpool vendrá con un estilo adicional, cuyo cual permite que los jugadores puedan llevarlo sin máscara, mostrando así el rostro de Wade Wilson y revelando el lado más inquietante del personaje. Las pistolas dobles serán introducidas nuevamente al juego, al igual que han sido personalizadas con un diseño rojo y negro, obvio haciendo alusión al mercenario bromista. Finalmente, tal parece que se agregará un aspecto totalmente único para las entregas de suministros, como para el autobús de batalla, cuyo cual tendrá un diseño que ya pudimos ver anteriormente en una carta que escribió Deadpool a Epic Games solicitando dicho diseño. Pero, ¿cuándo será el evento de Deadpool en Fortnite? Si bien la actualización 12.30 ya está aquí y nos trajo todo el contenido mencionado, pues tal parece que los jugadores podrán ver un nuevo evento, el cual es muy probable que esté conectado con Deadpool. Pues, después de que llegó la actualización ya mencionada, en la localización de carretes comprometidos, hemos podido apreciar durante un par de segundos la pantalla encendida, cuya cual nos anuncia que próximamente algo se proyectará en esta. De igual manera, se ha filtrado que en el yate habrá un escenario, una especie de setup estilo streamer, y que como podemos ver, este tiene una cámara con el logo de Deadpool, una pantalla verde lista, etc. Así que es muy probable que Deadpool, quien al tomar el control del yate, haya montado este setup para hablarnos por medio de la pantalla de carretes comprometidos, y que sea algo bastante similar al tipo de escenas que ya hemos visto antes con Ralph el Demoledor y Star Wars. Recientemente, se han visto cambios en el mapa, al igual que un artefacto misterioso, y todo parece apuntar hacia un gran evento próximamente. Pues, después de la introducción de la actualización 12.30 el pasado 31 de marzo, los mineros de datos han estado trabajando arduamente para tratar de encontrar cosas que aún no se han anunciado, y que de igual manera nos digan más sobre la historia del capítulo 2 de Fortnite. Pues, así como se han encontrado cosméticos de Deadpool, nuestros mineros han descubierto algunos detalles en los archivos del juego sobre una máquina misteriosa, que aparecerá en el menú del pase de batalla en un futuro muy cercano. Y junto con dicho artefacto, también se han filtrado tres características de dicho futuro evento final, llamados Doomsday Device, Doomsday Hutch y Doomsday Door, cuyos cuales podrían ser las primeras pistas que Epic Games ha agregado sobre un próximo evento final, pues ya está confirmado que esta segunda temporada finalizará el día 30 de abril. De momento, un par de pistas que tenemos sobre dicho artefacto y sobre dicho evento final, son un tipo de tuberías, por así llamarlas, que han aparecido en el menú del juego. Al igual que si nos dirigimos al juego, podemos ver un par de escotillas en la zona de la agencia. Para aquellos que aún no lo han visto, la próxima vez que entres a la agencia, notarás que se han agregado cinco escotillas distintas. Estas se encuentran debajo del agua y rodean el perímetro de la pequeña isla. Todavía no sabemos a dónde conducen, si es que conducen a algún lugar, pero todos especulan que posiblemente tengan una función similar a los pasadizos secretos que actualmente tenemos en el juego y que permitan entrar a los jugadores para moverse de un lugar a otro. Al igual que otros jugadores teorizan que incluso estas escotillas tendrán la tarea de drenar el agua que hay alrededor de la agencia y que esta zona quede totalmente seca. De igual manera, se ha podido encontrar un mapa de la isla, cuyo cual tiene cinco marcas en algunas zonas. Puede que esto nos indique que las zonas marcadas de este mapa serán modificadas o incluso cambiadas totalmente, ofreciéndonos así ubicaciones totalmente nuevas. Por ahora, esa es toda la información que tenemos hasta el momento, así que tendremos que esperar a que Epic Games nos dé más detalles o que los mineros de datos consigan encontrar más secretos en los archivos del juego. Y si quieres conocer todos los secretos que aún oculta Fortnite, te recomiendo suscribirte a este canal. Así que sin más que decir, me despido. Yo soy Andrés y nos vemos en un próximo y nuevo video. ¡Chao!